9 de cada 10 escuelas en México promueven obesidad y diabetes. Las organizaciones civiles, el Poder del Consumidor y la Red de Derechos de la Infancia en México señalaron que el 98% de las escuelas en México promueven obesidad y diabetes en las infancias y adolescencias, por lo que exigieron a la Secretaría de Educación Pública emitir nuevos lineamientos para la venta de alimentos y bebidas dentro de los planteles educativos. En México existe una ley desde 2014 que prohíbe la venta de comida no saludable en las escuelas. Sin embargo, representantes de las organizaciones señalaron que 9 de cada 10 escuelas ofertan diariamente bebidas azucaradas, golosinas, frituras y dulces. Además, solo 2 de cada 10 disponen de agua y alimentos naturales, provocando el consumo promedio de más de 500 calorías extras en los escolares. En 2023 se reformó la Ley General de Educación, donde se establece que la SEP tiene hasta junio de 2024 para emitir nuevos lineamientos y prohibir todos los productos chatarra en las escuelas del país. Sin embargo, denunciaron que esas normas aún no han sido publicadas. De acuerdo con la plataforma Mi Escuela Saludable, se dio a conocer que durante el siglo escolar 2023-2024 se han recibido reportes de 9.582 escuelas del país, denunciando que la mayoría de los espacios escolares a nivel nacional cumplen con la regulación obligatoria y sancionable, en donde 79% vende refrescos, 98% vende golosinas, dulces, frituras y o helados, 19% tiene acceso a frutas, verduras y agua potable para consumo, 4% cuenta con un comité que vigila el cumplimiento de la ley. En el mismo sentido, Ana Abreu, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, indicó que la reforma del artículo 75 de la Ley General de Educación, que pruebe la preparación, venta y distribución de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional dentro de las escuelas, reducirá la prevalencia de obesidad infantil hasta un 7% anual si la regulación se aplica efectivamente en un 80%.